Bienvenidas y bienvenidos a este video de Astrología Evolutiva, donde les voy a hablar de los tránsitos que están pasando la segunda quincena del mes de septiembre. Un mes que es clave este año 2020. ¿Por qué? Porque es el mes donde se nos brinda la oportunidad, y muchas veces casi la obligación básicamente, pero es la oportunidad, es la oportunidad de hacer un ajuste enorme en nuestra vida. Hacer correcciones, arreglos, reparaciones, ajustes. Es el tiempo de ver qué, cómo, dónde están produciéndose ciertas fallas, vamos a decir, en mi vida. ¿Qué cosas simplemente ya no pueden seguir funcionando como están funcionando? En cualquier área, a nivel profesional, laboral, de familia, de hogar, de pareja, de proyectos personales, lo que ustedes quieran. Muchas veces se mezclan las áreas. Pero básicamente hay algo que ya se me es evidente, porque se está manifestando tan claramente, que no puede seguir como está. Y es mi responsabilidad hacerme cargo de arreglarlo. Por eso el lema es, hazte responsable de tu vida. Ese es el lema de este video y básicamente el lema del 2020. Pero ahora, en septiembre, es cuando la vida te está diciendo, mira, te lo voy a hacer más fácil. Porque normalmente tienes demasiadas resistencias internas para querer realmente mirar ciertas cosas. Y reconocerse a estas cosas. Estás lleno de defensas, de apego, de miedo, que están siempre dando de huir de algo. Y te vamos a obligar a verlo. O sea, es que está aquí. No te podemos obligar a actuar, pero al menos está aquí al frente de ti. Esas cosas en tu vida que ya no pueden seguir. Entonces la pregunta es, ¿estás haciendo algo al respecto? ¿Por qué esto es muy importante? Porque desde finales de septiembre en adelante, la energía se viene muy intensa. Octubre, noviembre, diciembre, enero. Son meses muy power. Siempre lo hemos dicho los astrólogos, oigan, esto no es algo del 2020, algo del 2020 del 2021. Y no es algo del principio del 2020, se prolonga por todo el año. Y era una gran final a finales de diciembre. ¿Me entienden? Entonces, las personas... Esto es un tránsito... Voy rando a explicarlo en diferentes niveles. Estamos en un tránsito capricorniano. Entonces lo que tenemos que entender es que estamos en un periodo de examen. Y estamos todos en un tránsito capricorniano, saturnino. Porque está pasando el estelium en Júpiter, Saturno, Plutón y Capricornio. Por lo tanto, esto es algo global para todos. ¿Qué significa? Que estamos en una prueba. Estamos en un periodo de examen. ¿Se acuerdan cuando, no sé, eran más chicos, ya sea en la escuela o en la universidad o en un instituto? Tenían que hacer un examen. Y se sentían así, se sentían esta presión de que no puedo fallar, de que hay una exigencia. Especialmente aquellos exámenes que eran difíciles, no los exámenes que eran fáciles. Bueno, este año tiene todo marcado con esta energía. ¿Y cuál es la característica del tránsito de Saturno-Capricornio? Es que se pueden, de cierta forma, preparar con anterioridad. O sea, siempre esto hubo la posibilidad de que algunas personas previeran que cosas de su vida estaban ya vencidas, obsoletas, donde tenían que empoderarse y hacer un cambio y acercarse. Otras personas no lo previeron para nada y de hecho se resistieron. El tema es, de cierta forma, te marcaba cómo estaba la preparación para el examen. Ahora, independiente de eso, este examen está siendo extremadamente potente e intenso. Especialmente para las personas que tengan planetas en Capricornio, personas que tengan planetas en Cáncer, personas que tengan planetas en Libra, y ni hablar de las personas que tienen planetas en Aries. También está siendo especialmente intenso si tienen planetas o el ascendente en los primeros grados de Leo, de Escorpio, de Tauro y de Acuario. Y si tienes ambas, estás de fiesta este año. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Que esto es como un examen. Imagínate que estás dando esta prueba tan difícil. Una prueba, imagínate, que dura 3 horas, 4 horas. Y ocurre que el profesor te dice, miren, chicos, chicas, llevan 2 horas en el examen. Lo vamos a parar. Lo vamos a pausar. Por 10 minutos. ¿Para qué? Para que se ordenen y se arreglen. De hecho, pueden sacar hasta sus libros. Vean dónde están fallando. Vean que están equivocándose. Arréglenlo. Déjenlo directamente de trabajar ahí. Eso es lo que nos está diciendo la vida. Nos está dando un periodo para que hagamos un ajuste importante de que ya no puede seguir en este examen. Este es un examen de soltar algo muy grande en nuestra vida. Ese es un gran tema del 2020. ¿Cuál es el temario principal? Tengo que soltar algo en mi vida. Algo externo probablemente, pero principalmente es algo interno. Hay un comportamiento en mí que tiene que cambiar. Hay una forma de ser de mí que tiene que cambiar. Y eso va a estar demasiado asociado con miedos e inseguridades. Con sentirme solito, que soy incapaz, que no puedo. Que tengo la sensación de que es muy complejo hacer esto. Que no tengo la fuerza y la potencia para hacerlo. Porque justamente hay que soltar algo y tengo que traerme a actuar en el mundo. Para moverme de una forma que no me he movido antes. Moverme empoderado, no sé. Parado en mí. Mucho menos reactivo. Es decir, menos a la defensiva con mis miedos. Mucho más una capacidad de proponerle a la vida a pesar de las dificultades. Eso es como lo lindo de este año y mucho del proceso de hoy en día. ¿Cómo le puedo proponer yo a la vida a pesar de las dificultades que se presentan? A pesar de la incertidumbre que hay. Porque sabemos que es tan difícil planificar cualquier cosa. ¿Me entienden? Entonces, ¿y cómo se puede hacer eso? Simplemente conectados con uno mismo y sabiendo qué es lo que necesito yo en mi vida en este minuto. ¿Qué tengo que cambiar en este minuto? ¿Qué no va más? Y con una convicción gigantesca con mi verdadero ser. Que eso que no va más me impide conectarme con otra cosa que sí quiero. Anda a saber tú lo que tú quieres. Pero eso que quiero implica realmente moverse en el mundo y hacer ciertos cambios. Y ahí está la dificultad porque no es fácil hacer cambios. Entonces, está este periodo que nos dio la vida de ajuste para después. Porque después continúa el examen, vuelve a recuperarlo. Se van a acabar. ¿Cuándo se acaba esto? Se acaba como el 24 de septiembre el periodo energético de hacer estos ajustes. De ahí el profesor dice, se acaba el descanso y partimos de nuevo. Y uno va a decir, oye, pero si me siento en examen en este minuto en septiembre. Bueno, créeme que dentro de todo es una pausa para hacer ajustes. Porque después se van a empezar a acelerar y mover muchas cosas más. Entonces, este examen, si tú lo vas arreglando, si tú preparas el examen o mientras estás dando el examen, tú te das cuenta qué estoy fallando, en qué tengo miedo, cuáles son las inseguridades, cuáles son los apegos, qué es lo que tengo que cambiar. Te permite ser más flexible para entender tu vida desde otro punto de vista. Aquí están los tránsitos ayudándote a eso en este minuto. Te vas a dar cuenta de que hay ciertas cosas que eran muy obvias que quizá no te habías dado cuenta. Pero no me había dado cuenta, no lo he querido ver. ¿Por qué? Porque me aterra verlo. Me aterra, pero me libera también. Es una sensación tan contradictoria entre esto que me da tanto miedo, pero al mismo tiempo me libera tanto y me tengo que sentir tan fuerte al hacerlo. Especialmente con los movimientos internos, más que de la realidad externa. Es muy importante. Entonces, preguntas muy importantes para hacernos en este periodo. ¿Ya te diste cuenta de qué es lo que corregir y cambiar en ti? Hábitos, no sé, formas de trabajar, formas de pensar. ¿Te has dado cuenta de tus pensamientos? ¿Te has tomado conciencia este mes? Especialmente darte cuenta de qué piensas, cómo construyes realidades con tu mente. Si estás muy negativo, cómo pasan cosas negativas. Si sientes que no te lo mereces, si te castigas cuando estás muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. O creando envidia. De lo mismo, tu mente crea realidades. ¿Has tomado conciencia de qué estás pensando? Y si tomaste, ¿estás haciendo algo para cambiarlo? ¿Cómo se cambia? Bueno, medita, trabaja creencias. Existen 2020 millones de alternativas. Primero date cuenta, hoponopono. Por ejemplo, cuando te empecé a dar cuenta que estás con un pensamiento hoponopono. Simplemente pum, 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 pum. Aquí no se trata de negar. Aquí tenemos que profundizar en por qué tengo esa creencia. Porque no basta simplemente con hacer eso. Esto es un periodo de profundizar. ¿Por qué tengo esta creencia? ¿Por qué tengo estos pensamientos dentro de mí? Entonces, ¿te diste cuenta? Quizás en tu trabajo, quizás en tu rutina del día a día, quizás con tu pareja hacer un cambio de pareja o hacer un cambio dentro de la pareja. ¿Me entienden? En el hogar, con los niños, con tus padres. Pero, ¿te diste cuenta y estás cambiándolo? ¿Estás planeando también esos cambios? A ver, ¿cómo lo digo? Uno puede cambiar ciertas cosas, pero uno también puede querer dirigirse en una cierta dirección. Y este periodo no es simplemente de cambio, sino de preparar el terreno para lo que se viene. Y estos ajustes son de preparación. La Tierra, por ejemplo, la Tierra no llega y actúa como energía. Y estamos teniendo mucha energía de Tierra. Todo el planeta en Tauro, o sea, está Urano en Tauro. Están estos tránsitos en Virgo y estos tránsitos en Capricornio que están pasando ahora. ¿Qué te están diciendo? Que hay que mover las piezas, las fichas, el orden, una organización personal, un realismo muy grande. Ok, este es un periodo para ser realista. ¿Qué está pasando? Y ordena para salir a jugar. ¿Entiendes? De cierta forma, después de finales de septiembre. Ordena para salir a jugar. Si estás jugando ahora, también sigue jugando, pero date tiempo para ordenar tus piezas en tu vida. Es muy importante. Estás haciendo estos cambios. Y yo les quiero decir que como son cambios muy potentes dentro de uno, no crean, por favor, de que uno, estas cosas que se está dando cuenta y tiene que empezar a cambiar, las tiene que cambiar ahora ya. O sea, tengo que tener un cambio de comportamiento ahora. Quizás van a haber ciertas cosas que son radicales de hacer. Pero muchos de los temas que los llevaron a estas situaciones no se resuelven normalmente de un día para otro. Para algunos sí. Para la gran mayoría pueden tomar más tiempo. Y no se sientan mal o culpables. Si todavía se sienten con muchos miedos, con inseguridades. Tómaselo más relajado. Eso es clave también para poder empezar a soltar ciertas cosas, para permitirnos evolucionar. Porque la realidad antigua realmente les quiero decir que se ha terminado. Estamos pasando esta nueva realidad y estamos en este periodo construyendo las bases, los cimientos. Y eso se activó con mucha fuerza con la luna nueva del día 16 de septiembre. Que fue realmente la posibilidad de plantar. El 16, 17 fueron momentos muy potentes para plantar. ¿Qué es lo que quiero para mi vida? ¿Qué es lo que quiero plantear en la realidad? Entonces, esto puede tomar tiempo. Por lo menos 6 meses que tomen ciertas cosas formas. Entonces, no se apresuren a juzgarse. Porque muchas veces, con tanta energía de Virgo y Tierra presente, la culpa es muy potente. La culpa frena la acción. La culpa no nos permite ver lo que realmente estamos haciendo. Hay gente que ante la culpa se dan cuenta de algo y sienten tanta culpa. Y después miran para el lado. Porque no saben cómo manejar esta culpa. Esa culpa es dañina. Aquí hay amor. Es entender que todo... Por eso, mírense mucho para que se den cuenta también por qué fue que actuaron de la forma que actuaron. Pero sin juzgarse. Si todos actuamos de mil formas. Es lo más natural. Entonces, fíjense que es tanto en esta luna nueva como todo este movimiento que estamos teniendo en Virgo, con el sol en Virgo. Es justo un signo mutable. Se está exacerbando la energía mutable de la Tierra. Y la Tierra no es un elemento muy mutable. ¿Qué significa lo mutable? Es que es cambiable. Que es moldeable. Que es adaptable. Pisi, Gémini, Sagitario. Sagitario un poco menos. Pero Pisi, Gémini son signos muy adaptables, muy cambiantes. Virgo es un signo cambiante de Tierra. ¿Y cómo la Tierra cambia? Lo que cambia de la Tierra es el plan y la forma que tenemos de vivirla. Porque si yo agarro un trozo de esto, no es tan fácil mutarlo. ¿Me entienden? ¿Pero qué muta la realidad? El plan que yo puedo tener para lograr cambiar esto. Que pueden ser diferentes pasos. O hábitos, órdenes y rutinas que aún hay transformándome. Entonces, es muy importante que trabajemos mucho la flexibilidad. En un momento donde tenemos más bien mucha rabia, mucha potencia, muchas ganas de lograr lo que queremos. Y la vida te está diciendo, no, no, no. Entraste al taller a arreglar ciertas cosas. Ahora suelta el control. Miren yo, un ejercicio, creo que es súper importante que lo practiquen. A mí me ha ayudado un montón. Es casi realmente como soltar. Pero no simplemente decir suelto, sino tener la sensación de soltar. De soltar. Y esta sensación de soltar no es para quedarte así como, ya, entonces no me hago nada. No, no, no. Suelto y hago lo que tengo que hacer. ¿Y por qué sé? Porque lo estoy viendo, porque es obvio lo que hay que hacer. No me puedo hacer el loco. O sea, puedo, pero ¿para qué? Si lo que se te está brindando es una tremenda oportunidad. Para que hagas cambios que son mega difíciles de hacer normalmente en la vida de un ser humano. Este en el 2020 es la posibilidad de hacer cambios que normalmente cuestan muchísimo hacer. Es un renacimiento, es un reinicio de la realidad. Es casi una posibilidad de que un nuevo yo surja. Entonces, a las personas que realmente les interesa el tema del crecimiento y la evolución, está una posibilidad privilegiada. Ahora, al resto de la gente que no le interesan estos temas, y que están muy metidos en sus miedos, en su inseguridad, en el poder, en el control, en la resistencia, en querer volver a lo anterior, y no entienden lo que está pasando en un nivel más profundo, más esotérico, más místico, de cierta forma, también se van a transformar. Pero se van a transformar en algo que quizás no les va a gustar tanto. Porque todos nos vamos a transformar en este proceso de transformación de la realidad. Surge una nueva realidad y surge un nuevo yo. Los procesos de este tipo de evolución son para arriba o para abajo. Depende del nivel de conciencia. No es ni bueno ni mal, no creo que me entiendan. Aquí están diciendo, ah, qué bien, no, no, y el otro qué mal. No, está perfecto todo. Porque justamente tiene que ver con soltar el control. Entonces, este virgo mutable no está pidiendo flexibilidad. Esta flexibilidad tiene que ver con, quizás, hay ciertas formas de pensar que yo tenía antes que tengo que cambiar. Eso va a estar muy marcado por los tránsitos que va a tener Mercurio este mes. Que ya se los voy a decir, muy complejo. Pero tiene que ver, darte cuenta de tus rigideces mentales. Darte cuenta de tus obstinaciones mentales. Que esa forma de pensar tiene que mutar para adaptarse a la nueva realidad. Si tú crees tener toda la respuesta y si tú dices, no, yo entiendo toda la realidad, sé cómo funciona, etc., 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 no te vas a poder adaptar a la nueva realidad que hay hoy en día en tu vida. Y ojo, y no la busques. Para todo el ser humano la vida no está presentando una nueva realidad. Entonces, esa flexibilidad mental. También no paralizarse ni asustarse. No me puedo mover, estoy aterrado. No, no, no. Entonces hay que trabajar mucho los miedos, el niño interno. Marte, ¿por qué no se mueve? ¿Por qué no actúa en mí? ¿Por qué mi arte está quedándose quieto? ¿O si estoy depresivo? Si estoy aquí, en este estado como de depresión, está la carta del simbolón de la depresión, que es el infierno, donde está la persona con Saturno y Plutón. Miren, ya está todo en Capricornio ahora. Entonces, lo que les quiero decir, que estoy ahí en mi miedo y mi angustia, en mi dolor, y me estoy volviendo piedra. Estoy en mi propio infierno personal, atrapado en mis emociones complejas. Y es fácil caer así, porque cuando caes en esto, te victimizas. Pobre de mí, ¿por qué me está pasando esto? Mírense, como las piedras, no sé si es que se van a darse cuenta, pero los pies se están mimetizando y volviéndose piedra, igual que el suelo, porque esa persona ya se transformó ahí. Entonces, nos estamos rigidizando. Entonces, la idea es, no caigas en eso. Si estás con un periodo muy triste o muy depresivo, es muy recomendable que trabajes mucho la rabia, mucho la frustración, mucho el enojo. Y ya lo voy a explicar, porque también está Marte retrógrado, es un tema muy importante. Ya me tengo que ovular. Entonces, recuerden, examen Saturnino, y también que otro tema es muy importante que tengan claro, que estamos teniendo un trígono de Plutón que está en el estelium, en Capricornio, al Sol. O sea, Sol en Bígono está haciendo un trígono que es un aspecto armónico maravilloso, de fluidez, a Júpiter, Saturno y Plutón. Entonces alguien dice, oye, pero si está pasando eso, ¿por qué no está tan fluido? Y si está muy fluido para ti, me encanta que esté muy fluido para ti. Sigue aprovechándolo para hacer más cambios igual. Aunque sientas que las cosas, si tú sientes que está todo bien en tu vida, mira igual las cosas que tienes que ajustar. Porque si lo ajustas, va a fluir aún más. Esa sería la señal. Entonces, ¿pero por qué? Porque aunque es solo un aspecto armónico, Plutón, por ejemplo, que está acá, es un planeta muy fuerte. Plutón, ya sea armónico o disarmónico, su vivencia es transformadora. Es una muerte y un nacimiento. Es un proceso de soltar algo que no quiero soltar. ¿Cuál es la diferencia con el aspecto armónico, que disarmónico, como ha pasado otras veces ya este año? Por ejemplo, en marzo estuvo muy disarmónico. Marzo-abril, muy disarmónico. Fue puesto en pre-pandemia, cuando estuvo el sol transitando ahí por Aries. Bueno, cuando es disarmónico, la resistencia y el dolor es mucho más grande. Porque siento que me desgarro a un nivel muy, muy profundo. Y voy a estar ahí en una batalla interna larga, larga, larga. Entonces, en cambio, cuando el tránsito es armónico como ahora, le pongo menos resistencia a lo que hay que cambiar. Me duele. Implica soltar algo. Implica que algo se rasga internamente. Pero no es tan profundo. O si llega a ser fuerte, me recupero más rápido de esta herida. Me muero más rápido y renazco más rápido. En cambio, en el disarmónico estoy ahí como en las películas que le disparan 20 veces y nunca se muere. Estoy ahí. Entonces, estos ajustes se van a sentir como procesos muy intensos y muy dolorosos. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Aunque haya una mayor fluidez para hacerlo. El que lo haga, si se conecta, si se reconecta con el tránsito del sol, trigono, plutón, va a sentirse con mucha potencia y mucha fuerza. O sea, va a encontrar en la misma vida, le va a dar la energía y la fuerza para continuar haciendo las cosas que tiene que hacer, aunque siente que se está muriendo, de cierta forma, al hacerlo. Y eso va a ir potenciando todo un cambio general, interno en realidad, de conectarse con el poder personal. Hay que soltar algo interno, hay que soltar algo externo que es necesario para hacer los ajustes de lo que no está funcionando, para empezar a planificar cómo hago que las cosas funcionen, no pensando en el pasado, sino conectándome con lo que realmente mi corazón quiere en este minuto. También es muy importante entender cómo estamos hablando de cambiar cosas en realidad, de transformar cosas, de muerte y renacimiento. ¿Qué es lo que se está muriendo? Fundamentos, pilares, vigas. Acuérdense que dije la nueva era hacer nuevas vigas. Bueno, para hacer nuevas vigas hay que desarmar las vigas viejas. Entonces, ¿qué podemos sentir? O sea, lo estamos sintiendo de cierta forma, yo creo, todos, en todos los niveles. Lo que pasa es que me imagino que las personas que se niegan a hacer los ajustes, están sosteniendo y conteniendo a un nivel que es muy desgastante. Los que estén en un proceso incómodo, los que estén sueltos no van a estar pasando de esto, pero los que estén en un proceso más incómodo, la frustración, es mucho el desgaste para sostener algo que no tiene que ser. Porque está este terror de que si lo pierdo, en cambio, para los que se vayan moviendo, se van a ir desarmando. ¿Y qué va a ocurrir? Vacío. Es muy normal si estás haciendo cambios potentes que te sientas más bien muy vulnerable, muy frágil. Pueden surgir muchas emociones de niña o de niño con miedo, sensación de abandono, sensación de no ser capaz, sensación de que esto es muy difícil. Y este miedo de que estoy perdiendo bases fundamentales en mi vida. Todos estos capricornios, ¿me entienden? Esta estabilidad, esta estructura que puede ser desde el gobierno, externo, familia, da lo mismo. Puede estar pasando trabajos, pero hay ciertas estructuras que le dan forma a mi vida. Estos cambios que estoy haciendo, que Virgo me está mostrando, no son cambios superficiales, ¿me entienden? Son cambios más profundos y a nuestro niño interno lo pueden aterrar y asustar. Entonces, ¿qué es importante? dénse los espacios de contenerse y mirar. El miedo, vuelvo a repetir, no tengan, sientan mal por sentir emociones de tristeza, vulnerabilidad, de miedo, de victimismo, sino todo lo contrario, aprendan a ser las madres de sí mismos, hombres o mujeres. Tenemos que aprender a contenernos a nivel emocional. Ahí está el verdadero valor, el verdadero valor que pide sobre todo el martes retrógrado es tener el valor para mirar hacia adentro de aquellas emociones que nos aterran y eso se integra con mirarlas, cruzar el sombral y aprender a contenerlas y aprender a sostenernos en ellas. Es muy, muy importante ¿por qué? Porque cuando empezamos a contenernos y entramos muy profundo en esto, por eso yo recomiendo mucho que hagan Dayamon Logo, lo voy a dejar siempre la descripción, una técnica terapéutica pero está hecha para esto, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, y ver ahí, porque lo que les quiero decir es que si nos metemos nos vamos a dar cuenta que no pasa nada, no pasa nada, es que no puedo soltar esto porque siento que me muero o no puedo cambiar esto porque siento que me muero, bueno, vamos a ver si te mueres, no te mueres, oye, no te mueres, no pasa nada, esto está más firme y ese es un proceso que hay que repetir. ¿Por qué? Porque recuerden, hace cinco, o sea, como el nueve, si no me equivoco de septiembre, Júpiter se puso directo, no estoy 100% seguro, no lo tengo notado acá, pero se puso directo y ¿qué significa? que los planetas que estuvieron retrógrados, que estaban casi todos retrógrados, lo importante, todos los protagonistas principales de 2020 estaban retrógrados, ahora se van a empezar a poner directo uno tras uno, ¿qué significa? que el periodo de ajuste está terminando, se está acelerando la energía y créanme, se va a empezar a poner cada vez más rápida la energía. Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón, finalmente Urano, si no me equivoco, se van a poner todos directos y ahí se vienen cambios, 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 cambios. Si hiciste los ajustes, lograste moverte en la dirección que va hacia los cambios que te pueden hacer mucho más feliz, que te pueden llevar hacia la dirección de tu vida, porque lo más importante, la vida quiere que tú le des forma a quien tú eres en el mundo. la vida quiere que seamos felices, pero no una felicidad que es placer, que niega el dolor, sino una felicidad consciente, una felicidad sabia, una felicidad en paz. Están abiertas todas las posibilidades, podemos tomarla o no podemos tomarla, depende de nosotros, pero se va a ir para allá, otros se van a ir para otro lado, otros se van a ir a dónde, que no lo sabe. Olvídense un poco de lo externo, sobre todo en este periodo, a menos que tenga que ver claramente con aquellas cosas que tienen que modificar en su vida. Muy importante. Y entonces, ya, esa fue como la introducción o lo central que quiero hablar de este video, pero quiero hablar de un tema fundamental, que es este tema fundamental, que Marte está retrógrado. Marte entró retrógrado en Aries. Oye, pobre Marte, o sea, si no bastara con que está en cuadratura con Saturno, Plutón y Júpiter en tensión, que aparte está Lich en Aries, que está Quirón en Aries, o sea, la energía de Aries y Marte está la pobre, tensionada, pero por todo el lado, una energía que no le gusta que la tensione, o sea, podríamos decir que es altamente sensible a la tensión, porque esta energía de Aries y Marte es extremadamente sensible a la frustración. Es una energía que no sabe manejar la frustración porque es una energía de acción y movimiento, de lanzarse. Entonces, cualquier obstáculo genera mucha frustración. Y en este momento, esta energía de Aries se está empujando con mucha fuerza y con quién se está encontrando con millones de obstáculos. Entonces, es natural que sienta, que, o sea, mira el mundo, hay mucha rabia, ¿o no? Mira el mundo, mucho odio, mucha intolerancia, mucha frustración, hay muy poca empatía. Hay gente de todos los extremos que está tan enojada y ya perdimos la capacidad de ver al otro ser humano. Yo he visto videos de gente, vuelvo a repetirlo, de hecho, generalmente es típico de las posturas políticas más extremas, cómo pierden la humanidad total de la persona que piensa diferente. O sea, esos no son seres humanos, son suburbanos. Si no piensan como yo, son mis enemigos y tenemos que destruirlos. Parece que no aprendimos nada en la Segunda Guerra Mundial. Nada. Nada. Aprendamos que aprendamos. Pero como no podemos esperar que los demás aprendan, la pregunta es, estamos aprendiendo nosotros. Entonces, eso es un tema central. ¿Qué está pasando con mi Marte? Miren, que Marte de este retrogrado es normal, no es normal. Generalmente uno escucha Mercurio retrogrado, ¿no es cierto? Está Mercurio retrogrado, está Mercurio retrogrado. Pasa psíquicamente más o menos seguido. Bastante seguido, en realidad. En cambio, también Venus se pone retrogrado. Bueno, en realidad todos los planetas se ponen retrogrado menos el Sol y la Luna. Pero Marte retrogrado, dentro de estos planetas que llamamos personales, que son los que están más cerca de la Tierra, es una retrogración que no se da muy seguido. Se da prácticamente cada dos años. Tenemos que Marte está retrogrado. ¿Qué significa que este retrogrado, que aparentemente para un ser humano que es la Tierra, se vería como si estuviese retrocediendo? Imagínense si lo grabáramos por algunos días, veríamos que Marte, y lo pusiéramos en cámara rápida, veríamos que Marte retrocede en vez de avanzar en el cielo. Eso claramente no es que esté pasando en el mundo real, porque en el mundo real siempre Marte gira alrededor del Sol, ¿me entienden? Entonces no está pasando eso. Pero con respecto a la Tierra, sí. Y esta retrogradación de Marte va a durar desde dos meses aproximadamente, desde el 10 de septiembre al 14 de noviembre. Entonces, algo que no pasa muy seguido. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué le está pasando en su domicilio? Que Aries, Marte, es un personaje del guerrero que cuando está en Aries llegó a su casa. Porque la energía de Aries acció, movimiento, iniciar, actuar, romper, y el guerrero está hecho para eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este Marte en Aries, la retrogradación lo que le está pidiendo a este Marte le dice, espera, miren lo que estoy diciendo. Es como que está, imagínense que ustedes están en una calle y hay un semáforo y quieren partir ya y el semáforo está en rojo y no solamente está en rojo, tiene puesto un cerco que dice, espera, para, detente. Y es complejo que este Marte, este Marte en Aries sea en Aries porque Marte en Aries es el Marte que más quiere actuar y moverse y el retrogradación lo dice, no, necesitamos que hace un movimiento hacia adentro. La movilación no hacia afuera, hacia adentro. Ojo, pongámoslo siempre dentro de un marco de realismo, gente. No es que no tengas que actuar en el mundo, no es que no tengas que moverte, no, 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 sino que la energía va a estar más dada hacia movimiento interno, hacia quiebres internos, hacia rupturas internas. ¿Eso significa que no va a pasar nada afuera? No, todo lo contrario, pueden pasar muchas cosas en la realidad y en los sistemas, en los gobiernos, porque se está produciendo una energía que se introyecta, por lo tanto, se pueden producir quiebres internos dentro de las estructuras de poder, organizaciones, incluso dentro de los países, quiebres internos. ¿Por qué estoy tratando de decir eso? Porque de repente alguna persona podría creer que, por ejemplo, pasa con Mercurio Retrogrado, que es típico que los astrolocos te dicen, oye, con Mercurio Retrogrado no comuniques, no te expreses, no hagas nada de eso, y yo estoy absolutamente en contra. O sea, yo he comunicado millones de cosas con Mercurio Retrogrado y funcionan súper bien. Lo que pasa es que primero tienes que planificarlo, mirarlo, entenderlo, ir ahí a hacerlo, no llegar y hacerlo. Lo mismo pasa con Marte Retrogrado, que te está diciendo, oye, frena, frena un poco antes de actuar. Es que no puedo frenar porque lo quiero ahora ya. Bueno, vas a chocar contra algo o vas a recibir un rebote muy fuerte de alguna acción por hacerlo impulsivamente. Si es por actuar impulsivamente, eso va a tener una consecuencia que te va a pegar. Acción y reacción se va a ver rápidamente. Entonces, estos movimientos torpes, brutos, violentos, acelerados, impulsivos no son muy recomendados. Especialmente ¿por qué? Porque ese Marte Retrogrado le está haciendo una cuadratura ¿a quién? A Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio. ¿Qué es la realidad? ¿Qué te está diciendo? Maestría de la realidad. Estás en el examen de la realidad y tú estás actuando impulsivamente. ¿Cómo? Y esa es la tensión que lo que me entiendan. Esa es una tensión que tenemos que todos aprender a manejar. Imagínense que estamos en una carrera de caballo y llevamos dos grupos de caballo. uno que quiere actuar muy rápidamente y aceleradamente que es la energía de Aries que quiere ir ya, 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 ya. Pero otro caballo ya se va por la retrogradación y por tanto planetario Capricornio que dice hazlo bien, hazlo bien, hazlo responsable, empodérate, ve cómo estás dirigiendo la energía. Entonces, y esto si tira muy fuerte me puede frenar porque no me siento listo. O sea, quiero que entiendan que mucha gente los miedos y las inseguridades pueden estar muy disparados en este periodo. Lo cual genera mucha rabia, mucha frustración. Pero todo entre más barreras externas vean mi vida significa que tengo muchas barreras internas. Quiero que entiendan mucha de esa gente que ve en todo afuera el problema de su vida por límites o injusticias externas que hay, obviamente, y existen. Estamos en una realidad dual y tienen una responsabilidad importantísima, al 50%. Pero el otro es un 50% nuestro y yo no lo dejo de recibir porque el tema del video es hazte cargo de tu vida. Entonces tú tienes que hacerte responsable que tienes el 50% de la responsabilidad y con el 50% ya puedes cambiar tu realidad. Entonces, estoy, estoy aquí, tengo que aprender a manejar esto. ¿Por qué? Porque si se me dispara el caballo más rápido, este empieza a activarse en miedo, inseguridades o la realidad me choca la experiencia. Entonces, eso me genera tensión. O por el otro lado, si freno, si freno el caballo de la velocidad, este caballo rápido ariano, se frustra, se enoja, ¿me entienden? Y empieza a agarrar la estructura de miedo y el sistema antiguo y quiere volver a lo antiguo. Entonces, este periodo de Marte Retro ha logrado dos meses tiene mucho que ver con que veas esto. ¿Cómo funcionan estas dos energías dentro de ti? El de actuar y el de ser responsable. El de actuar, el de actuar. Este Marte Nariz quiere hacer todo lo que quiere hacer ahora, ya, rápidamente. Y este está diciendo, no, para ser responsable de tu vida tienes que darte cuenta que no eres una niña, no eres un niño. sino que esta energía se tiene que dirigir a hacer lo que realmente es importante para ti en este momento. Y por más que te gustaría huir de este examen, huir de esta situación compleja, no puedes huir porque aquí es donde aprendes a ser guerrero. Aquí, en este campo de batalla, de conflicto difícil, es donde tú realmente aprendes a manejar tu guerrera en tu energía de Marte. El huir para hacer lo que yo quiero ahora y ya y que cambie todo esto ahora y ya sin yo serme responsable que soy un co-creador de mi realidad, lo único que hace es querer devolver una estructura antigua que ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver con este Marte retrógrado del 10 de septiembre al 14 de noviembre? Bueno, algo que ya hemos visto bastante, que es que va a haber mucho freno y frustración. ¿Puedes hacer con mente tu frustración? Sí, porque esto se identifica, lo vuelvo a repetir, porque Marte Nariz que quiere hacer y actuar siente que no puede. Entonces, las personas van a estar más sensible y más enojona, más rabiosa. Tú también, yo también, probablemente, en general, entonces, siga aumentando la presión del 2020 porque, insisto, está todo alineado con mucha tensión. Es muy importante que hagamos correcciones en nuestra energía de Marte porque esas correcciones se tienen que aplicar cuando Marte se ponga directo al 14 de noviembre. Ahí, cuando Marte se ponga directo, se va a levantar la barrera, se va a poner verde el semáforo y el tiempo de actuar. Entonces, si tu guerrero lograste entrenar a tu guerrera o tu guerrero, que es uno también de los temas 2020, pero el entrenamiento está intensivo ahora estos dos meses, tu guerrero va a saber cómo actuar porque ya va a ser más sabio, va a estar más disciplinado, va a saber que de repente por más que quiera actuar de repente tiene que ser más responsable para ver las cosas en la realidad y por el otro lado va a tener el valor en vez de quedarse quieto, paralizado o muerto de miedo, va a tener el valor para salir a actuar cuando tiene que moverse. Miren qué importante. También, ¿qué puede pasar con este Marte retrógrado? Que pueden surgir muchas emociones porque como Marte pide que miremos hacia adentro y qué emociones marcianas están guardadas cuando uno tiene y todo lo tenemos en mayor o menor medida, mayor o menor medida, una frustración con respecto a Marte, una sensación de impotencia, sensaciones de cobardía, deseos. Marte tiene que ver con la capacidad que tengo por ir por lo que yo quiero, por lo que yo deseo, ¿cómo voy por eso? O podemos ver deseos que no hemos reconocido, deseos que no habíamos visto dentro de nosotros o podemos ver también cómo hemos reprimido esos deseos, cómo hemos negado esos deseos y cómo eso genera una rabia muy potente dentro de nosotros porque vuelvo a repetir, siempre que se ve lo que a Marte se genera, esa rabia. También energía sexual, también que está reprimida, quizás puede ser que aumente la energía sexual, que disminuya la energía sexual, todo eso parza con Marte, ¿me entienden? Hay algo en mí que he estado evitando que no he visto esta energía, ¿cómo la canalizo? Muy importante. También, vuelvo, que te quiero ser, quiero detallar un poquito más, ¿cómo usas tú a tu Marte? ¿Cómo lo usas? Estás peleando las batallas que tienes que pelear, sobre todo para salir a actuar a hacer las correcciones en este momento. Estás actuando para protegerte, ¿te protegiste? ¿Será que estás haciéndoles daños a otras personas cuando quieres actuar o te estás protegiendo? Y alguien me puede decir, oye, pero cuando uno hace los cambios puede ir a lo otro. Sí, perfecto. Eso no es que esté bien, eso es algo que hay que aprender a manejar cuando uno tiene que hacer cambios. Estoy hablando de otra cosa, ¿será que por tus miedos estás hiriendo a otro? Porque cuando tú decías hacer un cambio realmente con conciencia, no estás actuando por el miedo, estás actuando desde el corazón, entonces vas desde otro lado, es de donde se inicia la acción. ¿Qué te quiero decir? Que Marte Retrógrado nos invita a preguntarnos de dónde se inicia la acción. No tanto para que la frenemos y no hagamos nada, sino que la acción se origina desde un miedo, se origina desde un patrón inconsciente, se origina desde una programación interna, se origina para evitar algo, o no se origina por miedo al fracaso, pánico, abandono, soledad, no quererse solo, etcétera, culpa, no sentirse listo, o miedo al cambio, pero mira de dónde se origina la acción. Eso te está invitando y todo lo que se mueva ahí es para hacer eso. También, nuevamente, otro tema del 2020, la rabia y la agresividad que está en el ambiente, pero ¿cómo la estamos canalizando? ¿La estamos viendo? No, yo no estoy haciendo nada de deporte, pero el cuerpo ya, ¿no saben cuál es la cantidad de gente que yo he hablado que me dice que tiene dolores de cuerpo, o está somatizando temas en el cuerpo? Mucha gente, sobre todo los que tienen más planetas afectados por los tránsitos, y la mayoría no está haciendo nada de bioenergética, ni de liberación emocional, ni de rabia, ni nada para desmonejar las emociones. Entonces, obviamente están así que no dan más. Entonces, estás haciendo algo para manejar tu rabia. Los límites que no, las cosas que no has puesto límite, que te estás aguantando, ya no dan más. Estás poniéndose el límite. Estás actuando. Entonces, ¿cuáles son los consejos para este dos meses de Marte Retrogrado? Evalúa cómo actúa tu Marte. Imagínate que tienes que mirar a tu guerrero. Haz un ejercicio un día, tómate una tarde libre, o un par de horas libre e imagínate a tu guerrera o guerrero. Y haz todo un cuestionario. Mi guerrera, mi guerrero sale a actuar por lo que quiere. Primero que nada, ¿sale a actuar o no sale a actuar? ¿Por qué es lo que más sale a actuar? ¿Cuándo sale a actuar? ¿Qué cosas le gustaría actuar y no va? ¿Por qué no va a actuar porque le va a actuar? ¿Mi guerrero me defiende? ¿Cuánto me defiende? ¿Me defiende mucho? ¿Me defiende poco de los demás? ¿Será que pone mucho límite? ¿Será que pone poco límite? ¿Cuánta rabia tiene mi guerrera? ¿Cuánta rabia tiene mi guerrero? ¿Cuánta frustración tiene? O sea, deténganse un poco de tiempo a mirar esto. Ya les voy a explicar después en el siguiente video porque es clave, pero tiene que ver con la configuración de Mercurio en Libra, oposición a Marte en Aries. Muy importante. Entonces, mira estos días de observarte y empieza a ver qué ajustes tienes que hacer con respecto a Marte. Tengo que poner más límites o quizás tengo que botar la rabia o quizás me doy cuenta que mi Marte nunca actúa y está muerto de miedo y rabia y es hora de descargarla de emociones. También, trata, si vas a salir a actuar en algo, primero, mírate un segundo. Yo sé que a Marte no le gusta esto, menos a Marte en Aries, pero bueno, está retrógrado, así que es el proceso. Tengo que mirar para adentro. ¿Lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo esto? O estar muy atento también de cuando quieren hacer algo y se frenan. Eso también es muy importante porque ahí también está involucrado Marte. Iba a hacer algo y me frené. Tenía ganas de hacer algo, tuve una intención y no la hice. ¿Por qué? Mírense, ¿qué está pasando ahí? Preguntas y preguntas y preguntas son los secretos de la transformación. Preguntas que se deben hacer ustedes, preguntas que yo no les voy a responder. Porque no tengo la menor idea de su respuesta. ¿Me entienden? Entonces, para ver y aprender a dirigir con inteligencia a la acción. También es muy importante a estos tránsitos, a Marte tan fuerte. Si uno de ustedes está teniendo algún tipo de accidente, generalmente es que se está descargando mucha energía que está acumulada. Sería recomendable que ahí, sobre todo, que hagan vio energética o alguna técnica de liberación, de gritar, de descargar, ¿me entienden? Que hagan cualquier técnica de descarga emocional. Péguenle algo, griten, bailen, dancen, hagan afroyoga, lo que ustedes quieran hacer, pero ¿me entienden? Hagan algo de descarga a nivel emocional para ir conectándose con el cuerpo y también podrían canalizar con algún tipo de vivencia un poco más de aventuras, de guerrero. Bueno, si están teniendo accidente quizás no es lo más recomendable y también es muy difícil salir a vivir ciertas aventuras. Pero traten de meterle un poco de experiencia guerrerica a su vida donde sientan por último que mi guerrero lo estoy usando. O sea, si están todo el tiempo así en su vida y no corren ningún tipo de riesgo de alguna forma, por último que el guerrero sienta que con los cambios está ahí en la adrenalina de una batalla, ¿me entienden? que eso es este 2020 no es un año para decir pero que tranquilidad quiero vacaciones quiero estar no sé con Cancún descansando en este minuto déjenme tranquilo por cinco meses lamento decirle que después vienen otros años de mucha tranquilidad ¿cuándo? el 2023 pero todavía pero es el 2020 y el 2021 el periodo más complejo entonces acuérdense estás un buen examen ¿ya? entonces eso es Marte retrogrado miren mucho los miedos de su Marte y aquí voy a otro tema que encuentro que es importantísimo de hablar es que está Mercurio en Libra y ustedes me decían ¿y qué tiene que este Mercurio en Libra? ¿está una vez al año todos los años? sí, sí, sí pero Mercurio en Libra está haciendo lo que se llama una T cuadrada ¿y qué es una T cuadrada? una T cuadrada no tengo ah, miren simplemente esto no lo tenía planificado pero para que me entiendan da lo mismo esto es una carta cualquiera pero lo que les quiero mostrar es la T cuadrada a ver si se ve sí, 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 se ve la T cuadrada es cuando en el cielo se forma un triángulo rojo así un triángulo rojo ¿qué pasa? que un triángulo rojo tiene tres puntas ¿qué está pasando esta T cuadrada? que una punta está Mercurio en Libra en la otra punta está Marte en Aries en Retrógrado que ya les expliqué lo que significaba y en el centro del triángulo de la otra punta está Júpiter, Saturno y Plutón en Capricornio ¿esto es algo fácil? ¿fluido? no, no, no significa que hay una batalla que estos tres están peleando entre sí están peleando entre sí ¿qué significa? que hasta el 27 de septiembre esta energía va a estar muy activa con mucha fuerza y les quiero explicar un poco los conflictos porque la idea es que yo se lo explique para que ustedes lo entiendan y lo puedan aprovechar y también para que veamos qué podría pasar en el ámbito externo ¿qué es lo que tenemos que entender? que cuando está ¿qué es Mercurio en Libra? en una oposición con Marte en Aries básicamente lo que nos dice es que hay un lado de nuestra mente que lo único que quiere es armonía que dice no, yo quiero equilibrio yo quiero que esté todo bien quiero calma quiero diálogo quiero hablar 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 hay una energía que se polariza hacia eso que dice no quiero conflicto no quiero batalla no quiero salir a actuar no quiero nada nada denme simplemente una cierta armonía y por el otro lado tenemos un Marte en Aries retrogrado que sale a actuar con mucha frustración hacia adentro tratando de hacer un movimiento interno sin mente o sea tenemos un guerrero que no tiene mente y tenemos una mente que no tiene guerrero esto puede ser una polarización que se esté dando en la sociedad y que es que de cierta forma la gente que se polarice a pelear a actuar a enojarse no va a poder diálogo no va a haber diálogo con las otras personas porque si estoy en diálogo no estoy peleando y se me acerca gente a pelear y por el otro lado si estoy en esta energía de guerra de acción de movimiento y se me acerca alguien a dialogar lo voy a ver como un enemigo entonces puede ser que se produzca una polarización en visiones en formas de entender y que veamos que cuesta mucho que haya diálogo entre la gente se pueden polarizar las energías y esto es peligroso ya que ya sabemos que el 2020 se polariza todo con mucha fuerza entonces yo también lo invitaría a que se den cuenta de algo como esto esta división externa también representa algo interno yo lo invitaría a que ustedes se dieran cuenta y miraran lo siguiente será que por un lado tienen un diálogo un relato que se están inventando pensamiento que quiere evitar batallas conflictos que como está con cuadratura con todo el planeta en Capricornio que lo único que quiere volver es a un estado de antiguo pasado de armonía en su vida quiero estar bien pero que esa parte se niega a actuar y moverse por lo que realmente tengo que ser porque se queda en estos pensamientos cargados de muchos miedos muchas culpas muchas exigencias y por el otro lado tienen una parte que está enfurecida dentro de ustedes que aparentemente está siendo completamente irracional y está absolutamente cargada de furia de impotencia de frustración y de miedo y que está muy enojada pueden mirar estas dos partes dentro de ustedes porque si las pueden mirar si las pueden mirar pueden llegar a empezar a construir un puente de diálogo porque sobre todo con el sol en Libra porque el sol entra en Libra después del 27 o no déjenme mirarlo el sol entra en Libra perdón el 22-23 va a estar en este periodo Mercurio en Libra está el 27 el sol entra en Libra el 22 y el 23 lo que está pidiendo la energía en Libra es que nos armonicemos y nos equilibremos que veamos los desbalances que tenemos entonces el desbalance entre una mente que piensa pero no actúa porque está muerta de miedo que quiere volver a las estructuras antiguas como recuperando lo que se perdió para volver a que hay armonía 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 en mi vida versus esa parte rabiosa que quiere destruirlo todo y quiere romperlo todo y quiere ser libre para actuar esto tenemos que aprender a equilibrarlo y mirarlo ¿cómo lo hacemos? fíjense los signos protagonistas del 2020 son Capricornio Aries Libra y también Cáncer y esta cuadratura se está introduciendo en Capricornio en Aries y en Libra ¿qué le estoy tratando de decir? que de cierta forma les voy a dar otro consejo ¿cómo puedo yo resolver este cuadrado en mi vida? pregúntate ¿cómo vives tú la energía de estos signos? ¿cómo lo vives internamente y externamente? ¿de a qué me refiero? veamos por ejemplo la energía de Aries algo que ya he hablado bastante pero ¿qué es la energía de Aries? ¿vivo yo la energía de Aries? ¿yo soy capaz de salir actuar y moverme en el mundo por lo que yo deseo? ¿soy capaz de chocar y enfrentar los desafíos que me encuentre? ¿tengo el valor para arriesgarme a perder espacios de seguridad con tal de hacer lo que yo realmente quiero hacer porque este es quien soy yo y no me puedo frenar porque tengo esta energía esta llama interna que quiere moverse en esa dirección? ¿soy capaz de poner límites para defender mi propia individualidad cuando hay algo que me está haciendo mal porque me valoro de cierta forma y actúo en esa defensa? esa es una pregunta muy importante ¿soy capaz de ir para adentro y conectarme con mi guerrera mi guerrero lo veo y lo respeto y le digo guerrera te voy a ayudar a que salgas al mundo pero te tengo que pedir que también aprendas a dosificar tu energía esto que sea una guerrera guerrero entrenado? es una pregunta que te tienes que hacer otra pregunta que tienes que hacer es con libra Mercurio en libra a ver cuando estás con un otro realmente compartes esto es una pregunta muy libra que también tenemos que preguntarnos cuando estoy en pareja cuando estoy con un amigo cuando estoy con una persona ¿compartimos de forma equilibrada o balanceada realmente? o sea ¿veo la persona que tengo al frente? o estoy súper centrado en mí y el otro es como un adorno o ¿será que estoy súper centrado en el otro y yo soy el adorno? ¿cómo te vinculas? es tan importante esto porque en este periodo de transformación radical de la vida cuestionarte estas cosas y preguntártelas te va a dar luces de dónde están los desequilibrios primero factor ariano individual segundo factor libra vincular con un otro creo que se encuentra que mucha gente no se da cuenta que se pierde en el otro y se sobre adapta al otro o hace todo por el otro perdiendo el equilibrio ya no somos dos sino que yo estoy sirviéndote a ti o yo te doy mi vida a ti o personas que cuando están en pareja son súper individualistas el otro es como un secundario no le doy permiso que sea protagonista también al menos de su propia vida ¿me entienden? entonces porque muchas personas el secundario es el protagonista es un secundario de su propia vida y eso es no sale de ahí esto es muy importante cómo te vinculas con los demás y qué otras dos energías la energía de Capricornio bueno ya lo he hablado un montón qué significaría evaluar a Capricornio el tema del video hazte cargo de tu vida te estás haciendo cargo de tu vida cuánto cómo están tus piernas tus rodillas te sientes firme estable en el mundo estás muy victimizándote te sientes muy niño en un mundo malvado peligroso lleno de dificultades y que todo atenta contra ti o estás siendo de cierta forma el ermitaño ese personaje que sale al mundo sabio y aprende a pararse en sí mismo y lleva la luz en la oscuridad ¿me entienden? porque se sostiene en sí misma sí mismo está aprendiendo como el pajarillo que aprende a arreglársela en el mundo oye los papás de los pajaritos le enseñaron lo básico pero llega un minuto donde tú tienes que aprender a arreglártelas por ti mismo y entender que la realidad tiene ciertos deberes y ciertas responsabilidades ¿me entiendes? y yo entiendo lo que pide la vida para funcionar porque así es el manual de la realidad la Capricorniana entonces ¿me estoy sosteniendo? ¿no me estoy sosteniendo? ¿o quiero que otra persona haga papi, mami? ¿o no me estoy atreviendo a hacer las cosas que quiero hacer porque quiero seguir en el nido y estoy aquí con pataletas berrinches porque quiero seguir siendo niña, niño? la energía Capricornio y también la energía de cáncer ¿cuánto me habito? vuelvo a recordar el video de la Casa 4 ¿cuánto soy capaz de habitarme? de contenerme de ser mi propia madre que contiene mi niño interno mi propio padre ¿cuánto acepto mis emociones y no las dejo de rechazar para aprender a amar esa parte para darme la base de la estabilidad de nutrición? Capricornio significaría estas pruebas para salir afuera cáncer es me voy hacia adentro me habito sé habitarme sé estar en mí estas energías pueden estar en mucho conflicto en este momento no te preocupes si están en conflicto obsérvala y haz los ajustes claves sobre todo con esto y ya para terminar este video ¿qué les quiero decir? tenemos Venus 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 ya le hablé Venus en agosto y principio de septiembre muy complicada las relaciones de pareja los vínculos las sociedades las amistades temas de transición potentes muchos cambios después Venus entró en Leo estuvo en cuadratura con Urano y sigue hasta ahora los primeros días o sea los primeros días de la segunda quincena en cuadratura con Urano pero ir pidiendo estos cambios cosas nuevas va a ser el punto focal de un yo también Venus y Venus en Leo yo creo que hay algo que no tenemos que olvidarnos que es un llamado Venus en Leo por más que se pueda sentir oftocalizada complicada por el yo el yo puede bloquear esta energía es que si bien puede ser que en este minuto no esté sintiendo el placer que me gustaría sentir no me estoy expresando como me gustaría expresarme no me estoy conectando con mi niña juguetón y si lo estás haciendo maravilloso síguelo haciendo porque esa es la energía de Venus en Leo conectarte con tu niña juguetona expresiva creativa demostrarte de ser o sea lo que te está diciendo es ya sea que lo hagas o no lo hagas no se te olvide que es importante conectarte con eso busca tú tu propia felicidad y compártela con otros pero deja de esperar que haya una otra persona que te dé esa felicidad conéctate con tu corazón conéctate con el placer de estar viva y estar vivo y hazlo por ti insisto aunque incluso sientas que no tienes tiempo o están las cosas muy complejas date un espacio para eso yo también te diría que sea clave de algo que se incorpore a tu agenda ¿por qué? porque gracias a Dios esta Venus tan complicada en este proceso va a tener un trígono con Marte y ese trígono con Marte ¿qué va a permitir? Marte en Ari le va a hacer un trígono a Venus leo sobre todo a finales de mes y eso va a permitir que haya una mayor fluidez para salir a actuar por lo que realmente me da placer disfruto y gozo incluso puede hasta ser que la batalla por mi propia individualidad es decir la batalla por poder transformar la vida en lo que yo quiero realmente fluya y hasta la disfrutemos un poco más eso es la gracia de tener un Marte trígono Venus en el cielo que en la acción podemos disfrutar y también que es lo bueno que si bien es mucha energía individual de que estoy muy centrado en mi bueno ahí está el equilibrio si me llego a poner muy yo yo es que yo 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 y me doy cuenta que ya no es que sea un sano yo yo sino que ese yo está basado en miedo apego atenta atento porque te fuiste al otro extremo te pusiste muy de fuego te centraste mucho en ti y te olvidaste de la energía de Libra que está pasando y te dicen no 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 ni mucho tú ni poco tú me entienden es muy muy importante y sobre todo a finales de mes exprésense creativamente traten de ser algo muy artístico y muéstrenlo a los demás muéstrenlo no tengan miedo de expresar su creatividad de mostrarse y ahora sí que sí lo último las les estoy dejando acá en la descripción un link con las esencias florales para esta segunda quincena yo te diría también para los primeros días de octubre tómatelo por lo menos tres semanas que es una esencia para esta energía de tierra de la cual estuve hablando al principio del video y también para amarte para esta frustración se las recomiendo es una mezcla de esencias mándenla a hacer todas se la toman tres veces al día cuatro gotitas y en alguna alternativa les puse de Bach o Buch o sea les dije o esta de Bach o esta de Buch siempre yo les recomiendo que tomen de Buch si es que la pueden mandar a hacer y eso recomendación todo esto que yo estoy hablando los niños también lo están viviendo las niñas también lo están viviendo pero la niña los niños no tienen la herramienta sobre todo niños menores de nueve años entonces si tienen miedo se sienten inseguros están todos cambiándole la realidad y para un niño es muy difícil y los papás también están muertos de miedo sean súper amorosos con su hijo tenle flores para los cambios traten de darle herramientas que los ayuden a vivir este periodo explíquenle que las cosas cambian que así es realmente como funciona la realidad de cierta forma que cada cierto tiempo cambia y explíquenle y háblenle de lo que ustedes sienten yo creo que aquí no se trata de no mostrarles mis miedos a mis hijos porque tus hijos están conectados contigo y lo están sintiendo sino que traten de darle herramientas de maduración de evolución de valor no los juguen tanto no los critiquen tanto no les recuerden a cosas que están fallando tampoco los sobreprotejan sino que tienen que ver ayúdenlos a madurar en este proceso de cambio y la mejor forma que tienes tú de hacerlo como papá o mamá es viendo tus propios miedos y trabajándolo y resolviéndolo eso va a ser un impacto en tu hija en tu hijo pero sobre todo yo recomiendo mucho las esencias florales estas esencias florales les pueden hacer muy bien por ejemplo a ellos yo quizás agregaría mariposa lily para el tema lunar pero me refiero que en los periodos de capricorniano saturnino son periodos de maduración muy fuertes para los niños y los niños se sienten súper inseguros porque en un proceso de maduración me siento miedo me siento pequeño me siento que no puedo entonces todas estas emociones se cargan en los niños y los terminan condicionando en cambio si ustedes los ayudan con esencia o con algún tipo de terapia a que suelten los miedos y ustedes les explican que es lo más natural y que todos lo tienen que no es para sentirse culpable ni nada y les ayudan a liberar les dan la posibilidad que este miedo no esté tan fuerte y que realmente entiendan qué es lo que la vida les pide en su crecimiento y que ganen en estos periodos de transformación herramientas y no simplemente condicionamientos eso here we are vamos aprovechen recuerden estamos en el periodo de descanso del examen hay que hacer todos los ajustes es un regalo gigantesco es un regalo gigantesco y no sean muy duras consigo mismas o sigos mismos por cómo han hecho cómo han actuado qué les ha pasado no caigan en la culpa trátense con amor mira todo lo que estuvieron hecho o las cosas que han hecho han estado perfecta y lo hicieron por algo miren qué los motivó cuáles fueron los miedos las necesidades y suelten también eso porque esas culpas los puede atrapar y no los puede seguir dejando avanzar ahora sí que sí les mando un beso muy grande y recuerden si quieren estudiar astrología evolutiva conmigo está la escuela astroterapéutica que sigue con un descuento en este minuto en este minuto un 25% con todos los cursos de la formación de astrología conmigo van a tener cerca de 300 horas de clase conmigo grabadas y listas para ver cuántas veces quieran y aparte van a tener muchas clases al mes conmigo en vivo y en directo donde voy a estar respondiendo preguntas vamos a estar analizando casos así que mucha información un curso una formación en realidad hecha así con todo el amor del mundo para ayudarlos a que aprendan astrología y se transformen a sí mismos y que puedan ayudar a otras personas ahora sí que sí un beso grande grande y cuídense mucho aprovechen este mes